Amigos, ¿qué tal? Saludos, gracias por conectarse nuevamente con nosotros a través de la señal de ND Noticias. Estamos en vivo y en directo en estos momentos. La señora que ha sido quemada por su hija está siendo trasladada y en una ambulancia hasta una casa de salud para recibir la respectiva atención médica. Está el esposo también acá conmovido frente a lo que ha ocurrido. Esta situación se ha presentado en la ciudad de La Paraíso Norte, perteneciente al cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos. Pues bueno, ahora mismo tras el llamado que hicimos, ya llevamos a la señora al hospital. Sin embargo, nos indicaron que la ambulancia del ECU 911 ya se trasladaba al sitio. A ver, esperan un segundito. Esperan un segundito. Vamos a... Bueno, decíamos, entonces acá está en estos momentos esta personal de salud, ya se encuentra acá en el sitio y ya van a trasladar a la señora hasta una casa de salud, hasta un hospital. Este hecho se registró aquí en esta vivienda que ustedes pueden apreciar ahorita. También está el personal de la Policía Nacional acá. Vamos a ver cuál es el procedimiento que se va a tomar frente a este hecho muy penoso y lamentable en el que una señorita, una niña de 19 años, una mujer, perdón, de 19 años termina generándole quemaduras graves, lesiones graves de consideración a una ciudadana que se encuentra acá en este momento. La gente también está un poco alarmada, conmovida frente a esto que ha ocurrido. Y pues vamos a ver cuál es el procedimiento finalmente que se toma por parte de la Policía Nacional. Está el esposo también de la señora ingresando en este momento, recibiendo... Bueno, están ya trasladando a la señora para poder de alguna manera recibir la atención médica en una casa de salud especializada. Sin embargo, vamos a ver cuál es el procedimiento que se va a tomar por parte del personal de la Policía Nacional que también se encuentra acá a ver... ¿Qué es el procedimiento que tienen que hacer con la agresora? Que en este caso ha sido plenamente identificada. Sería la hija de la señora por declaraciones de ella misma. Ustedes la pueden ver allá adentro. Está la señora bastante afectada. La ambulancia ya se va a retirar en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar con la agresora en este caso? Como ha sido una violencia intrafamiliar, no sabemos bien cómo mismo ha sido la situación. Eso vamos a recabar información y vamos a ver el procedimiento a seguir. La señora afectada ha dicho claramente, también la ha manifestado a ustedes, que es la hija quien le ha agredido de esta forma. Frente a ese escenario, insisto, ¿cuál es el procedimiento? Procedimiento. Porque nosotros la primera vez acudimos en este auxilio que hay. Entonces vamos a ver, a tomar contacto con los familiares y vamos a ver el procedimiento. La señorita se encuentra aquí, todavía es una joven de 19 años, dices. Esto todavía no le... no sé si estará aquí en el domicilio, como recién llegamos. ¿No ha ingresado usted? No, ingresamos. Tenemos que ver qué dicen los familiares para ver qué procedimiento se toma. Los vecinos dicen que no es la primera vez. Así manifiestan los vecinos, que no es la primera vez, pero nosotros es la primera vez que venimos a este auxilio. Bueno, estaremos pendientes en todo caso del procedimiento que vaya a tomar la Policía Nacional, acá en estos momentos, que se encuentra en el sitio, pero todas las personas indican, ¿no? O sea, no es algo que por primera vez ocurre. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo finalmente, porque la persona que le ha agredido se encuentra todavía acá, se encuentra todavía acá en esta vivienda. La policía va a ingresar en estos momentos, están ingresando, y vamos a ver, pues, finalmente, qué termina ocurriendo. Si es que esta persona es detenida, es aprendida, o qué es lo que va a pasar en razón, pues, de lo que, según se ha manifestado, no es la primera vez ya agredido a los padres, tanto al papá como a la mamá. Hoy, vamos a recapitular un poquito qué fue lo que ocurrió. Vamos a recapitular qué fue lo que ocurrió en esta vivienda que ustedes ven aquí, en este inmueble. Una joven de 19 años, dice su mamá, por versiones de su madre, quien acaba de ser trasladada ya hasta una casa de salud en una ambulancia, ella les pidió que si no iban a... le pidió, más bien, a su hija que si no iba a ver la televisión, que, por favor, la pagara. Eso provocó, desató la ira de esta joven de 19 años, quien procedió a lanzarle algunos objetos a su madre, no conforme con eso. Por declaraciones de ella, refiere, pues, que le lanzó un objeto con café hirviendo, que se encontraba en la cocina. Le lanzó en algunas partes de su cuerpo, provocando laceraciones y quemaduras de consideración. La señora tenía prácticamente desollada la parte del hombro y también otras zonas, el cuello, parte de su oreja. La señora salió gritando, corriendo, tras haber recibido esa agresión, pidiendo ayuda también por acá, por esta zona. La señora estaba solicitando ayuda debido a lo que ocurrió, pues, obviamente, y los vecinos, bueno, no pudieron hacer nada. Solamente se ha procedido. Posteriormente, tras la llegada nuestra, llamamos a la ambulancia, también alertamos a la policía respecto del particular y han avanzado hasta este sitio. Primero, para poder trasladar a la señora afectada hasta una casa de salud. Y segundo, pues, para ver cuál es el procedimiento que se va a tomar acá con la agresora que todavía permanece aquí. Si bien es cierto, es un problema de intrafamiliar, índole intrafamiliar, veremos, pues, en todo caso, el procedimiento que la policía ejecutará. Los vecinos manifiestan que no es la primera vez que un escenario de esta naturaleza ocurre, porque anteriormente ya se han registrado casos similares en los que esta joven ha atacado a sus padres con objetos contundentes. También los ha agredido con, bueno, con fierro, decía incluso la señora Enante hace un momento. Y prácticamente ella teme por su vida. Decía, temo por la vida, temo por mi vida, temo de que pueda terminar ocurriéndome algo. De aquí a mañana, decía la señora entre lágrimas, Enante, que podíamos platicar, decía entre lágrimas, que teme por su vida. Lo que ella dice es que todo este problema se habría originado porque la joven, quien la habría agredido, pues, querría quedarse con esta vivienda. Y está haciendo lo posible para que sus padres, hija única también, por cierto, según nos indican, para que sus padres salgan de esta casa y quedarse ella con el esposo, con su esposo. Es lo que se nos ha mencionado. Entonces, la policía se encuentra acá en este sitio realizando el tema de la verbalización, como ellos denominan, para ver cuál es el procedimiento que se va a seguir, tomando en consideración también la gravedad del caso. Esto ocurrió la mañana de hoy, hace poco nada más, aproximadamente una hora en la ciudad de la Paraíso Norte. Esto corresponde al cantón Babaoyo, provincia de los Ríos. Acá fue donde se registró este hecho lamentable. Están haciendo algunas llamadas telefónicas. Ahí vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en cuanto a que la policía, pues, bueno, parece que no tiene claro el tema, parece que no tiene claro el tema, más allá de que es una agresión bastante fuerte, severa y de consideración a la progenitora. Dice que también en otras ocasiones ya le ha incluso sangrado la cabeza a su madre y a su padre a través de algunos golpes que les ha dado. Pero la agresión de hoy fue la más brutal. Dice ella, le pedí que, dice la persona afectada, en este caso una señora de nombre Janet, le pedí a mi hija que apagara el televisor si no estaba viendo. Eso desató su ira, le lanzó unos objetos, luego procedió a también, pues, lanzarle un recipiente con café hirviendo que estaba en la cocina. No conforme con eso, según declaraciones de la señora, dice, se le lanzó encima, la golpeó, le introdujo los dedos en la boca y quería como prácticamente abrirle la boca. O sea, como, es increíble en realidad, o sea, todo lo que tenemos que relatar, pero dice ella, tenía ahí las huellas todavía que intentaba como, no hay palabras definitivamente, introducir los dedos en su boca para posteriormente como que abrírsela a la fuerza. O sea, como suele decirse por ahí, desgajarle la boca, algo así, ¿no? Era lo que aparentemente pretendía hacer. También le dio algunos aruñones en la cara y luego le dio patadas y puñetes según las declaraciones de la persona afectada que está en una transmisión anterior que nosotros pudimos realizar previo a la presencia de las unidades, de los grupos de la Policía Nacional y también, pues, de la ambulancia que ya llegó hasta el sitio para trasladar a la señora hasta una casa de salud. Vamos a ver finalmente qué es lo que termina ocurriendo porque la policía parece que no tiene del todo claro. La señora decía algo gravísimo en la entrevista anterior que le hicimos, decía la señora He acudido a la policía, me han dicho que hasta que no haya un muerto o algo grave no pueden ayudarme. O sea, increíble realmente. Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo. O sea, porque la gente ha pedido la presencia de la policía para que se lleven detenida esta ciudadana en base, en virtud, en razón de esta brutal agresión que se veía como la señora tenía desprendida su piel, gritaba, lloraba, corría por estas calles pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Algunos vecinos por ahí le colocaron alguna crema, trataron de hacer algo, pero como se trata de una situación de carácter intrafamiliar, parece que no tienen clara la figura de cómo actuar. En todo caso, la hija es una persona mayor de edad, la hija es una persona mayor de edad que se encuentra, pues repetimos acá. Para todos quienes se conectan o se están conectando, enganchando esta transmisión, estamos en la ciudad de La Paraíso Norte, esto pertenece al cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos. La mañana de hoy, una joven de 19 años atacó brutalmente a su madre, a su progenitora. Es hija única y según versiones de la señora, dice que le pidió que apagara el televisor si no estaba viendo. La hija se oscureció, le lanzó algunos objetos, posteriormente, no conforme con eso, se acercó a la cocina, le lanzó, bueno, tomó un recipiente con café hirviendo, que era para el desayuno, obviamente, y se lo lanzó sobre la humanidad de la señora, provocando heridas graves de consideración a la altura del hombro, también parte de la oreja en el cuello. Tenía muy afectada, de hecho, podía versele la piel a la señora, se le había desprendido parte de la piel, producto de que están hirviendo, no estaba el café, pues que termina causándole estas heridas graves. Posteriormente, dice la señora, no conforme con eso, se lanzó hacia ella, la golpeó, le dio puñetes, patadas, también le introdujo los dedos en la boca, queriéndole desgajar la boca y le aruñó el rostro también a la progenitora, a su progenitora, la señora, que es madre, pues, de esta hija única, es hija única y según lo que mencionan por acá, los habitantes quienes residen junto a este domicilio son problemas recurrentes que siempre se dan, también agredido al padre que se dedica al tema del reciclaje y todo se daría porque la hija hace poco pues, o bueno, tiene un compromiso, tiene un esposo y parece que ella se quiere quedar con esta vivienda y está haciendo estas cosas para que sus padres se marchen, ellos quieren que sus padres, ella quiere que sus padres se marchen hacia otro sitio para ella vivir sola acá con su esposo, sin embargo, su madre lo que ha manifestado es que ella quiere que su hija se vaya de aquí porque teme por su vida teme por su vida teme que en algún momento la situación pueda trascender y pueda cometer un acto terrible o sea que las consecuencias a más de que de por sí el día de hoy ya son brutales porque quemarte desollarte es una brutalidad una barbaridad pues ellos temen que esto pueda trascender y que de alguna manera pueda terminar Dios nos permita en una muerte la policía está acá vamos a ver que termina sucediendo finalmente porque se los había llamado inicialmente sin embargo no no habían acercado no se habían acercado al sitio lo que estamos viendo es que le hemos consultado a ellos cuál es el procedimiento que se va a tomar en razón de que esto si bien es cierto es un tema intrafamiliar está una flagrancia hay una agresión evidente hay una denuncia verbal ya por parte de la madre en la que ha reconocido plenamente a la agresora que es su hija a 19 años quien se encuentra aquí en el sitio pero aparentemente la policía no sabe cómo actuar es lo que estamos observando o sea tal vez hemos mal utilizado el término no sabe cómo actuar o no están seguros de cómo actuar porque lo que vemos hasta ahora pues es que además de acercarse hasta esta vivienda no han procedido no han procedido con ningún otro tema para despedir la transmisión nosotros vamos ya a ver vamos a bueno a entrevistar también acá nuevamente al uniformado para poder conocer qué es lo que va a terminar sucediendo finalmente y cuál es el procedimiento que se va a seguir debido a esta situación lamentable lo que sí vemos es que parece que no se va a hacer ningún tipo de aprehensión parece que ni siquiera hay un llamado a veces no es necesaria una denuncia cuando la situación es evidente entonces parece que ya se van a retirar los miembros de la Policía Nacional nosotros estamos en vivo y en directo mi estimado vamos a cerrar ya para despedir por favor si nos informa cuál es el procedimiento en todo caso ahorita nos ha hablado con un familiar de la señora que es el manifiesto que es la manifiesto que es la la peña de la casa en la cual la señora nos permite el ingreso y vamos ahorita a través del hospital a verificar el 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 estado de la señora y el certificado médico de la señora para hacer un un partecito manifestando la novedad que existía en el punto pese a la gravedad del asunto ustedes no pueden intervenir pese a las lesiones de la señora entiéndame que es una son familia violencia familiar entre familia y ellos no quieren de parte y parte no quieren poner la denuncia y es medio complicado la situación en eso para tomar unos procedimientos entonces por la misma razón que ellos no quieren y la otra señora que poner una denuncia la madre dice que está dispuesta está en todo derecho de que ella ponga la denuncia la señora pero no no nos permite la señora tampoco niñega dice que no está la señora ahí la otra otra parte entonces nosotros vamos a avanzar y hacer lo que nos corresponde de acuerdo vamos a ir al hospital ustedes a parar si voy a avanzar al hospital y saco el certificado médico que nos emite el doctor allí como la evaluación médica y hago un 252 esta parte será vital para el proceso que vayan a seguir los familiares claro eso en la UBC puede ella acercarse a ver cualquier persona eso vamos a mandar a la UBC informando lo que nos manifiesta los familiares de acuerdo muchísimas gracias bueno han sido las reacciones del servidor policial ya se retiran en este momento mencionan que no se les ha permitido el ingreso y que pues van a ser un parte frente a lo que ha ocurrido un hecho lamentable sin duda alguna sin precedentes algo de esta naturaleza pero que es parte de la realidad penosamente de lo que se vive acá esperábamos de pronto algo más de la policía porque es un tema que acaba de ocurrir recientemente es flagrancia esta novedad sin embargo pues dicen no pueden hacer absolutamente nada es una pena pero esta es la realidad señores despedimos gracias saludos a todos buen día